Este episodio es patrocinado por Peek & Craft Links de la tienda en la descripción A la doctora Alfa, viejo ¿Qué? ¿Por qué no lo hago yo, viejo? Bueno, es algo personal, viejo Pero somos amigos, negro Así es que, así es que Te lo diré, viejo Que hotlana apesta, viejo No quiero tener que ir ahí, negro Así que ahí tienes, negro Bueno, has conseguido la carta de Ondaín Oh, ¿y si la lees? Te mataré Muchas gracias Eres el mejor, negro Eres el mejor, eres el mejor, Riz Hace cuenta, güey Mejor Francis, sí, güey Hace cuenta que la otra vez Estaba juzgando y nos habló, este Sans Y nos dijo que había una rosa Que le hablaba mucho a su hermano ¿Cuándo vas a descubrir ese secreto? Pero ya nos lo pasamos De hecho... ¿Puedo buscar? De hecho, se va a revelar más adelante ¿Hotlana o... Es el Hotlana, es el Hotlana Bueno, vamos En nuestro... Parece más perrito Y así es como están desperdiciando su tiempo En esos momentos, queridos espectadores Conmigo haciendo ese ruido extraño Bueno, ahí te ves Bueno, ahí te ves Aquí en el laboratorio La puerta lo tiene buzón ¿Deslizamos la carta por debajo? Hazlo, hazlo Desliza la carta por debajo Y después tocas la puerta Ay, esta es otra carta No quiero abrirla No puedo simplemente deslizarla de vuelta No, no puedo seguir haciendo esto Voy a leerla Está cerrada con fuerza No, espera ¿Qué fue ese ruido? Oye, es cierto Esto es todo broma Pues... Madre mía ¿Tú has escrito esta carta? No estaba firmada Así que no tenía ni idea De quién podría... Oh, Dios No Esto es horrible ¿Tienes idea de qué escribirías De esa manera? También me sorprende Tras todas las cosas groseras que hice No merezco que me perdones Perra Y mucho menos Una manera tan apasionada ¿Sabes qué? Vale Lo haré Es lo más que puedo hacer para comenzarte Saler, perra ¿What? Que empiece la cita ¡Que empiece la cita! Eh, perdón Aún no estoy vistiendo Ok ¿The fuck? Bueno, se ve gordibuena ¿Qué tal estoy? Imaginé yo de elegir este vestido Tiene un buen sentido de... En fin Vamos a ver ¡Que empiece la... ¡Ay, espera! De hecho, no podemos empezar la cita todavía ¿Que pare la cita? Primero debo darte objetos para subir tu nivel de efecto Eso me enteras las posibilidades de que la cita tenga éxito Creo que te equivocaste de juego Sí, eso es con mi pueblo Sí No, no te preocupes Vengo preparada ¿What? Estaba guardando rellenos Que anticipación como una cita de esta Primero tengo... Para quemadores de metal Será para armaduras, sí No creo que puedas usar eso Pero... También me he traído crema de prueba de aguas contra escamas Tú eres... No, no te... No, no te... Bien, ¿qué tal? Estuve preparar lanzas mágicas que yo... Creo que los regalos no son para nosotros Sí Olvidamos estos objetos Empecemos la cita ya ¡Que empiece la cita! Sí, salgamos ¿Y a dónde salimos? ¿Y a dónde salimos? Ah, qué buena cita Sí Oh, excelente cita ¿Te gusta el anime? Sí ¡Oye! A mí también Sí Ah, qué padre ¿Cuál es tu Pokémon inicial? Oye, ¿vamos a alguna parte? ¿Cuál puede ser un lugar para ir a una cita? ¡Ya sé! Vamos al vertedero O sea, al basurero ¡Ah, qué romántico! Aquí estamos En un lugar donde nadie Y yo venimos todo el tiempo ¡Ay, qué romántico! Encontramos todo tipo de cosas chulas ¡Jeje! Ella es muy... ¡Eh, eh! Ah, ¿eh? ¡Oh, no! Esa es ella No puedo dejar que me vayas a salir contigo Porque... Porque... Este, bueno ¡Jeje! ¡Oh, no! Aquí viene ¡Oh, por Dios! ¡Oye! ¡Aquí estás, negro! Me... Me he dado cuenta de que... Es una mala idea, negro El que... El que... Entregues esa cosa, negro Así que lo haré yo, negro ¡Eh, eh! ¿La tienes? ¿Eh? ¿No la tienes? ¡Ah, qué, qué! Eh... ¿Has visto? ¿La has visto al menos? Sí ¿Sí? Así que está por aquí, ¿eh? ¡Gracias! Seguiré buscando ¡Madre mía! ¡Madre mía, Willy! Bueno, creo que es obvio ¡Bien, de aquí! ¡Era! ¡No la tienes! ¡Pero decir, estamos fuera de mi alcance! ¡No es que seas tú, en Guay! ¡Pero... ¡Andai! ¡Estás segura, y fuerte, y graciosa! ¡Y negra! Soy una donnaña Un fraude Soy la científica real, pero Todo lo que ha hecho es herir a la gente Y he contado tantas mentiras Que cree que soy Cree que soy mucho más guay de lo que en realidad soy Si se acerca a mí Ella encontrará la verdad Sobre mí ¿Qué debería ser? La verdad, weona Sí, no seas weona La verdad, pero si se la digo, me odiará ¿No es mejor así? Vivir una mentira en la que ambas personas son felices ¿O una verdad en la que ninguna lo es? La verdad en la que ninguna es Yo he pasado por eso ¿Eso es tú mismo? Pero si no me gusta ¿Tú close? Right in the field Yo misma es Prefiero hacer lo que sea Lo que haga la gente que haga bien la gente No tienes razón Cada día que tengo miedo Miedo en lo que pasaría No soy la gente averigua la verdad De mi propia cuenta Sufrían por mi culpa Pero ¿Cómo puedo hacer onda en la verdad? No tengo la confianza Voy a meter la pata ¿Cómo puedo hacer practicar? Podemos hacer roleplay O obvio Hagamos roleplay ¿Oye bien? ¿Hagamos roleplay? ¿Roleplay? De hecho Suena divertido Vale ¿Qué no es eso? ¿Tú hacer onda? Yo hacer onda ahí Claro Es obvio Hola onda ahí ¿Cómo te va hoy? Eres mona Mona Gracias Andrés Debeses mucho Yo nunca sé qué decir Pero sé que lo haces Platáicamente Por eso somos amigas Me gustaría Hablar contigo sobre algo Y luego te besan ¿Qué ocurre? Y luego te besan No, no te besan ¿Qué? ¿Anda y tu cara? Y luego me besan Como a sus consumidores ¡Mira la verdad! ¡Ah! Y me miro gentilmente a los ojos Y empiezo a gritar ¡Nai! ¡Te amo! ¡Nai! ¡Eso me traes! ¡Una! ¡Una! ¿Qué acabas de decir, negro? ¡La cara de un nai! ¡Ve la cara! ¡Ve la cara! ¡Anda y tu cara! ¡What the fuck is going on! ¡Oye! ¡A! 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 ¡Hala! ¡Un segundo! Eh, eh, tu atuendo es adorable, eh Eh, ¿a qué se debe, viejo? Espera un momento, negro ¿Estabas... ¿Saliendo? Eh, sí Digo, eh, no Digo, eh, lo estábamos Pero, digo Solo estábamos haciendo el rol peliromántico de ti ¿Qué? Digo, eh, digo Digo, eh, digo Yo te estaba mintiendo ¿Qué? ¿Sobre qué, negro? Sobre... Bueno Todo Te dije que esas Alagües Real solo son Para ser real Y esos libros de historia humana Solo son cómics rikis Y las películas de la historia Esas Solo son Anime No son reales Y la vez que te dije Que por teléfono que estaba ocupada Trajando Yo estaba comiendo Llegó una y no Esto Ah, ah, Alphys Sí, yo Se lo quería impresionarte No quería que pensabas Que soy lista y guay No, no, una perdedora de cerebrito Alphys 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 Yo de verdad Creo que eres genial Alphys Alphys Yo creo que tú también eres genial, negro Pero tienes que darte cuenta, viejo La mayoría de los que están Que de lo que me has dicho No me importa, negro No me importa que Que veas dibujos de niños O leas líos de historia Para mí Todo lo que haces Es Un rollo de Todo eso No es más que un rollo de De nerds Un rollo de nerds, negro Lo que me gusta de ti Es tu pasión, negro Eres analítico, viejo No me importa lo que hagas Lo que sea Te preocupas por ello, negro Al 100% Al máximo poder, negro Así que No, no tienes que mentirme, negro No, no quiero que mientas A nadie más, negro Alphys Quiero ayudarte Que seas feliz Con quien eres, negro Y te conozco Al entrenamiento Que llevas, negro O mira un Un gran cosplay De tu waifu O de la waifu De la persona que no me está bien Es un chiste El excelente cosplay De tu waifu Ok ¿Vas a entrenarme? ¿Qué? ¿Yo? ¿Quién te va a entrenar? Se lo voy a dejar a papyrus A mover el esqueleto Vamos a dar 100 vueltas Gritando lo genial que sabes ¿Listos? Voy a iniciar el cronómetro, negro ¿A dónde? Lo haré Mejor que Lo haré lo mejor que pueda Y allá van Sin moverse Oh dios Eso era broma ¿Verdad? Esos dibujos Esos cómics Eso sigue siendo real ¿No? El anime es real ¿No, negro? Sí Anime es real Anime es real Lo sabía, negro Espadas gigantes Pisas mágicas Allá voy, negro Gracias por cuidar de Alphys, negro No he llegado a decir Lo que quería Pero Parece que las cosas Van a mejorar por ella, negro Bueno Tengo que ir a alcanzarle, negro Hasta luego, viejo Ok 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 ¿Y ahora qué hacemos? Bueno ¿Qué te parece Si el próximo episodio Arriguamos que sigue de aquí? Me parece perfecto Excelente Ahí sí, cuidado Bye Muchas gracias por ver este video Si te gustó No olvides darle like Suscribirte Y compartirlo con tus amigos Visita nuestras redes sociales Que están en la descripción Y si quieres ayudarnos Visita nuestro Patreon Hasta pronto Que te gustó Y si te gustó Que te gustó ¿Qué te gustó? Gracias.